Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Su manera de boxear era muy peculiar, así como también lo eran su corte de cabello y su vestimenta. Hablemos del Maromero Páez. Jorge Adolfo Febles Páez. Nació un 27 de octubre de 1965 en Mexicali, Baja California, México. Y su niñez fue muy peculiar, ya que Jorge nació en un circo, en el circo Hermanos Olvera. Su niñez y adolescencia se desempeñó como artista y acróbata, de ahí su peculiar festejo de realizar una pirueta en cada victoria que lograba en el ring, ganándose así el apodo del Maromero. Jorge empezó a boxear de forma profesional el 6 de noviembre de 1984, logrando su primer knockout, esto en tan solo tres asaltos, empezando una carrera muy prometedora. El 4 de agosto de 1988 contendió por el campeonato mundial pluma, haciéndolo contra el campeón Calvin Grove, combate que no fue nada fácil para el Maromero, ya que en puntuaciones Jorge iba perdiendo. Pero el Maromero logró derribarlo en tres ocasiones en el último round, hazaña con lo que Jorge lograría su campeonato mundial, el Maromero Páez había nacido. Defendió su título en ocho ocasiones, en su carrera peleó con grandes boxeadores, entre ellos Oscar de la Hoya. Jorge vivió grandes momentos en su carrera, todo el mundo del boxeo mexicano conocía al Maromero Páez, no solo por su estilo de boxeo, sino por sus cortes de cabello, los cuales todos los niños y jóvenes usaban, y yo me incluyo entre ellos. Era increíble la rapidez con la que Jorge daba golpes, esto una y otra vez, parecía que el Maromero no se cansaba. Su peculiar forma de moverse en el ring, así como su buen boxeo, lograron hacer Jorge toda una leyenda del boxeo mexicano. Jorge logró ser cuatro veces campeón. La fama y el dinero rodeaban a Jorge, pero como casi siempre pasa, Jorge lo perdió todo, por los excesos y malas administraciones. Cuando el Maromero se retiró, ya lo había perdido todo. Jorge tiene un récord de 79 victorias, 51 por knockout, 14 derrotas y 5 empates. Actualmente Jorge se encuentra retirado, vive en Las Vegas, y predica la palabra de Dios como testigo de probar. Y como en sus propias palabras, lo dijo, Soy rico, y estoy seguro que la gente me sigue queriendo. Ese fue el Maromero Paez, si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada, y a mi me ayuda bastante. También es un momento que des click en la campana, para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, te invito a que haces tu comentario, que recuerdas del Maromero Paez. Mi nombre es Wanch, y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!